Conocerse. Para poder ser auténticos y autoaceptarnos, tenemos que conocernos. Es una forma, es tratar de ser consciente y estar presente en la vida. La clave para solucionar la mayoría de los problemas al poder discernir e identificar quiénes somos, cómo somos como individuos y no en función de un rol, qué me gusta, qué no, cuáles son nuestras necesidades, deseos, pensamientos, ideas, metas, virtudes, defectos, actitudes, gestos. Conocerse es la clave para encontrar armonía y equilibrio. Es tomar el volante y dirigir la propia vida y saber a dónde se va aunque no se conozca el camino ni el destino final, pudiendo fluir con la vida. Ninguna otra cosa se puede hacer sin conocerse. Todo lo demás son ilusiones, automatismos, mandatos y condicionamientos que fuimos adquiriendo y absorbiendo desde que nacemos. Lo importante es buscar la libertad que da al conocerse, la libertad de decir sí, de decir no y hasta decir no sé.